Mi nombre es Daniel Encinas y ya llevo nueve años con la obra de Profesión Contador y es el momento de dar el salto. Y va a ser un gran salto porque si de Profesión Contador es la uno, la número uno de este personaje, ahora pasamos a la tercera parte directamente. Nos salteamos la segunda porque ya les voy a contar por qué y eso lo voy a contar en este estreno maravilloso que se viene, este viernes 24 de mayo, 21 a 30 horas en el espacio Julio Le Parc. Allí vamos a estar con entradas súper económicas y bueno, la propuesta es que vengan a descubrir, a acompañarme en esta nueva instancia del contador en donde va a estar contando otras cosas, en donde ya empieza lo que viene para mí es muy importante porque viene un juego que se da entre el vínculo, entre el personaje y el actor. Entonces ya es otra instancia. Porque bueno, el contador es el típico hombre del hemisferio izquierdo del cerebro, este hombre que estuvo siempre con su profesión, que cumplió todo lo que la vida de su entorno le proponía, de tener el título, su casa, su auto, se recibió contador público nacional y perito partidor. Y ahí vino la pregunta, ¿no? Esto de, ¿y? Tengo todo lo que tenía que tener y algo me falta. Entonces en esas crisis aparecen las búsquedas y en esas búsquedas apareció un taller de teatro y de ahí le modificó todo, le modificó su forma de dar clases porque él era un profesor que lo hacía por la obra social. Casos que se conocen por ahí dando vuelta. O que trabajaba solamente, no sé, en la empresa por el sueldo porque tenía que pagar la casa, el auto. Y una vez que el teatro entró en su vida, conectó con otro aspecto que estaba ahí, en su estado anímico y que no estaba tocado. Entonces, bueno, ahí empezó otra instancia y ahí viene también la parte del humor de la obra, ¿no? Porque este hombre tan estructurado, yendo a un taller de teatro, todas las cosas que le pasan. Cuando, no sé, ya le dicen, tómense las manos, una ronda. Y el tipo ya ahí se pone duro, tieso. Hasta que, bueno, eso le cambia a todo y después eso él lo puede llevar al mundo también, ¿no? Lo puede llevar al entorno de él. Y, bueno, y va modificando muchas cuestiones. Así que, bueno, esa es la historia de este personaje. Y ahora viene lo que viene, en esta tercera parte. Que, bueno, esto que contaba yo del vínculo entre el personaje y el actor. En cierto momento, estoy anticipando un poquito, no digan nada, pero a ustedes se lo voy a anticipar. En cierto momento este personaje se empieza a dar cuenta que es un personaje. Que no solamente viene a la función, va y viene. Y como él nunca tuvo la cuarta pared, empieza a observar al mundo de ustedes, los humanos. Y entonces empieza a preguntarse y empieza a observar también al actor. Entonces ahí ya es una mirada desde otro lugar. Y en esta mirada desde otro lugar voy a estar acompañado de un músico maravilloso. Que yo lo venía poniendo, ¿viste? Cuando buscas música inspiradora para poner en las historias, no sé, en un reel de Instagram. Bueno, yo ponía a este muchacho, Clone. K-L-O-N-N-E. Que su música es maravillosa. Su historia de vida junto a Angie, su compañera y sus cuatro hijos es maravillosa. Yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y de pasar a poner sus temas en las historias, me enteré que vino hace poquito a Mendoza. Y ahí establecimos un vínculo maravilloso. Y bueno, yo creo que un poco su presencia fue lo que me dio el puntapié para decir, bueno, que venga la tercera parte que está ahí. Que ya apareció en un monólogo inédito el año pasado, en un monólogo de 20 minutos. Y ahora es desarrollar esto y darle fuerza a lo que viene con el contador. Que para mí es muy interesante y ya es el momento de vivirlo. Vamos con esta parte de que ustedes vayan, ¿no es cierto? Esa es la parte importante porque el teatro se completa con el espectador, con ese vínculo. Así que bueno, este viernes 24 de mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Allí estaremos con entradas muy, muy populares, a precios muy bajos. Por entrada web las conseguís a 2.000 pesos, ya podés sacar la entrada. Y si no, en boletería allí mismo en Julio Le Parc a 3.000 pesos este viernes 24 de mayo. El contador y clones. Tercera parte se llama ¿Esto es real?